Música Bueno, acá nos encontramos en el gimnasio de la Universidad Nacional de La Rioja dependiente de la Secretaría de Extensión de los cuales dispone de un horario amplio para mayor comodidad tanto del alumno de la universidad como también del personal que no asiste a la universidad Al gimnasio no solamente pueden venir los alumnos de la UNLAR también pueden venir amigos o chicos que no sean de la UNLAR incluso vienen gente que trabaja en la parte administrativa alumnos y bueno vienen muchos vecinos Pueden asistir en cualquier tipo de horario ya sea la mañana, a la siesta o a la noche o sea específicamente no existe un horario que sí o sí el alumno puede venir le damos la facilidad de que hay tres profesores a cargo Somos tres instructores por la mañana está el profe Adrián Tello por la siesta estoy yo y por la tarde y noche está el profe Norberto Burela En cuanto a las actividades que se realizan todo depende mucho del alumno o del personal que asiste a la universidad o sea realmente lo que el alumno pretende estamos nosotros a cargo para asistirlo ya sea mediante cualquier rutina que ellos pretendan ya sea si quiere bajar de peso, si quiere tonificar, si quiere masa muscular hay distintos métodos de entrenamiento de los cuales estamos capacitados para digamos enseñarle al alumno Los chicos como la mayoría son estudiantes vienen a desestresarse un poco la mayoría de los chicos vienen a hacer musculación levantan mucho peso crean masa muscular cada uno tiene su rutina y las chicas lo que quieren hacer generalmente es tonificar Lo que yo enseño en particular siempre trato de trabajar todo en general lo que es el cuerpo en general porque la mayoría de los hombres siempre trabajan con lo que es la cintura para arriba y eso es lo que trato de que la base de las piernas y los hombros son la base del cuerpo primero hay que tener una buena base de piernas y una base buena de hombros para poder también así tener una mayor facilidad de desarrollar los otros ejercicios Un instructor lo que debe hacer es instruir al alumno acerca de la rutina que tiene que hacer si viene todos los días, viene tres veces por semana generalmente el alumno viene en el tiempo que tiene libre que le permite venir el curso de la universidad bueno, el instructor lo que es instruirle es su rutina indicarle los ejercicios, ya sea en las máquinas, con las vallas, con las mancuernas tenemos bandas elásticas, mobilias, contamos con muchos elementos con los que podemos trabajar tranquilamente Para poder acceder al gimnasio, primero tenés que pagar una cuota mínima que es para el mantenimiento del gimnasio para los alumnos de la UNLAR la cuota es de 50 pesos para la gente que es ajena a la UNLAR es de 100 pesos es una cuota muy baja para lo que es al alumno pero esto me parece muy accesible para lo que es la actividad y la calidad de lo que se le puede brindar acá en el gimnasio y aparte de abonar en la UNLAR tenés que hacerte un electrocardiograma para saber si tenés aptitud física después de eso tenés que ir por el área de extensiones traer tu fotocarnet te hacen una credencial y con eso podés acceder al gimnasio mi recomendación es que trabajen, bueno, todo el cuerpo si no combinamos, hacemos trabajo, solo trabajo, no me da lo que es el tren inferior descuidamos mucho lo que es la postura la postura recta, la postura de hombro, la postura de espalda que también esos ejercicios les sirven para su corrección en lo que es la misma vida diaria lo que es el mismo estudio en lo mismo andar también lo corrige mucho y eso también los ejercicios les sirven para tener una mejor caída de vida los hombres tienden a trabajar siempre traen superior y está mal tienen que trabajar todo, tienen que fortalecer todo el cuerpo muchas veces fortalecen, o sea, trabajan tren superior pero después juegan a la pelota y ¿qué pasa? tienen problemas de las rodillas lo más común ¿por qué? porque las piernas no están acostumbradas a realizar esfuerzo igual para las chicas que solamente quieren trabajar tren inferior tonificar, levantar la cola, todo eso lo ideal es tonificar todo el cuerpo en cuanto a la alimentación siempre estamos inculcando sobre todo tiene mucha responsabilidad en lo tanto a las personas se lo indica para que vengan al gimnasio obviamente primero está el descanso que es fundamental en el crecimiento de los músculos la actividad física es sinónimo de salud sinónimo de bienestar muchas personas que no vienen por ahí se alimentan mal y comienzan con problemas obesidad diabetes hipertensión todo eso a raíz de no hacer actividad física y tener una mala alimentación es muy conveniente y aparte ayuda mucho con el tema del estrés también hacer actividad física ¡quí está! ¡ Thank you! ¡ Bye! Gracias por ver el video.